Estamos viendo en la pantalla lo que vendría a ser nada más y nada menos que la nueva actualización de puntos de entrenamiento Por acá lo estamos viendo chicos 30 niveles de XP transferidos a un Balak en GRL 103 Y anteriormente, o sea más bien al principio en la primera imagen como estábamos viendo al fondo cuando le picabas a la carta En este caso a Vieira, aparecía abajo traspaso de entrenamiento Y una vez yendo a esa pestaña nos dirige a esto Y bueno al parecer 30 niveles de XP va a costar 1600 de fichas de traspaso de XP Y mira, sinceramente yo creo, eso es bastante ¿no? o será caro, no sé Todo depende de cómo se lleguen a obtener estas fichas y qué tan accesibles sean llegar a obtenerlas Pero sí, mira, esto realmente me gusta bastante Y déjame decirte que en este directo y en este video vamos a estar viendo lo que vendrían a ser las cartas Ultimate Tots Su GRL, recompensas gratuitas y pues obviamente esto que estamos viendo en la pantalla Y posiblemente, ojo, posiblemente un código de regalo para canjear Ya eso lo veremos después Ojo chicos, porque al parecer 15 niveles de entrenamiento Que es lo que normalmente yo llego a utilizar en cuestión de XP Te cuesta solamente 50 Ok, 50 Algo que sí estuve viendo y que no noté en la anterior imagen Es de que el 10% de la XP se pierde a partir de la transferencia Es decir, por ejemplo, este Kohler tiene 15 niveles de entrenamiento Al momento de pasarle la XP a Maldini va a pasar a 14 niveles de entrenamiento Yo realmente no me quejo Mira que con las monedas en el mercado sí es un problemón Pero acá realmente no me importa La XP creo que se consigue muy fácil Y pues si solo es un nivel de entrenamiento no pasa nada Otra cosa que también debemos de considerar mucho Y que no debemos cometer este error Es verificar que ambas cartas tengan lo que vendría a ser el mismo nivel de rango Para así pasar la XP de la mejor manera posible Ok, que eso quede muy claro Porque por ejemplo acá Este tiene rango azul El otro no tiene ningún tipo de rango Y solo se le transfiere 5 niveles de entrenamiento Ok Chicos, nuevas celebraciones en FC Mobile 24 Ve esta celebración de Bellingham Uy, me gusta Ok, sí, es casi como irrelevante Porque a mí lo que me interesan son los U-Tots Pero sí, tenía que ponerlo, ¿sabes? Y a ver, no sé si van a venir más celebraciones Pero como mínimo ya tenemos esta joya Y yo sí estoy conforme con esto He quitado mi cámara para que se lleguen a apreciar De manera concreta los Ultimate Tots Chicos, qué pedazo de renders estamos viendo en la pantalla De verdad, de no creerse Es impresionante Messi, Haaland, Vinny Mbappé, Cristiano, Bellingham, Van Dijk, Grimaldo, Lautaro, Rice, Rafael Leao, Mossalá, Hernández, Frimpong, Valverde No, oye, estoy enamorado, ¿eh? Estos vendrían a ser básicamente las cartas U-Tots del equipo A Obviamente, exceptuando a lo que vendría a ser Messi Y también a Cristiano Ronaldo Y mira que me sorprende de que en esta imagen pues haga falta un portero La verdad es que hay cosas que, siéntate sincero No tienen ningún tipo de sentido, ¿eh? Porque, no sé, o sea, tengo entendido de que en total van a haber 33 cartas Ultimate Tots dentro de FC Mobile 24 Y este se supone que es el equipo A Todavía faltan muchas cosas más por, sí, llegar a revelarse Pero quiero que me dejes en los comentarios ¿Cuál de todas estas cartas Ultimate Tots llega a llamar más tu atención? Porque, sí, te estaré leyendo en los comentarios Y estamos viendo ahora en la pantalla el capítulo del Team of the Season Que, a ver, ya lo habíamos visto previamente Pero, en esta ocasión, pues, se supone que nos van a estar enseñando Ahora sí, concretamente, el equipo A, el equipo B Cómo se obtienen distintas recompensas Y también la tienda con descuento y demás cositas Así que vamos a reaccionar a esto de la manera más breve posible Por acá tenemos lo que vendrían a ser, pues, sí Los, este, puntos U-Tots que se reclaman directamente Que son cinco, eh, de forma gratuita Y, a ver, U-Tots, recompensas 94, 99 y 98, 99 Una siendo transferible y la otra intransferible Acá está la recompensa transferible Vinny, Lautaro y Kylian Mbappé Y acá, pues, los mismos tres Que aparecen en lo que vendría a ser la recompensa máxima Recuerden, yo recomiendo 100% que lleguen a reclamar la recompensa 98, 99 Que, aunque sea intransferible, es, creo yo, la mejor opción por lejos Para eso también guardar mascheranos, eh, y no estar buscando, este, traspasos Bueno, más bien subidas de ranking En lo que vendría a ser los duplicados dentro del mercado Porque si no te va a salir demasiado caro Estos work in progress aún no está terminado Así que, bueno, posiblemente puedan haber errores Eh, cuando llegue a salir los ultimate tots Eh, no estoy diciendo de que un bug precisamente Pero, sí, eh, para que estén muy atentos en las primeras horas del juego Acá está, chicos El equipo del UTOTS número 1 O Team A Y en la portería ha puesto a Chesney, eh GRL 97, bueno Grimaldo, Van Dijk, Bellingham, Rice, Haaland, Mbappé Salah, Valverde, Eschlotterbeck y Frimpong Oye, entonces, ¿qué hacía? Ah, mira, es que hay más reservas Hay reservas de, bueno, suplentes más bien Del equipo UTOTS Team A Me gusta, eh Realmente me gusta el equipo que han planteado Y tenemos por acá Uy, son demasiado, chicos Muchos suplentes Vinny, Lautaro, Leao, Legua, Foden, Sabio, Kane, Hernández Uy, Dios Antoine, por favor, hijo mío, déjame ver Chicos, UTOTS, Team B Cristiano Ronaldo Leo, Messi, Di María, Birman, Van Aken Uy, Deusburritabarnier Colibaly, Alderbeireld Wendel, chicos Wendel, dime tú Y Musler en GRL 97 Me gusta, eh Me gustan los UTOTS del Team B Nada mal Nada, nada, nada mal Ah, mira, Musiala, Golobin y Ferguson Son los demás UTOTS A ver Destacables, eh Son muy destacables estas cartas Destacados Destacables, qué sé yo Lautaro, chicos Lewandowski Foden Oye, las renders que tienen un trofeo Son una locura, chicos Eh, de verdad Las renders que... La de Mbappé Es bellísima ¡80 puntos! UTOTS UTOTS Player Uy, bueno Bueno, bueno, bueno Medio estafa, eh Medio estafa Si me preguntas Que pueden salir 90 Y si vale la pena Diría que no Vete a la segura Por los 500 Pero mira En sí Me ha gustado mucho Esta pestaña Este capítulo Veremos Qué más cositas hay, eh Así que de momento Mira, paro Si mal no me equivoco Ahora lo que va a hacer EA Antoine Es, sí Como ya sabía Ya lo deseducía Por así decirlo Ver estadísticamente Cada una De las cartas De los UTOTS Y este es un proceso Que básicamente Abarca el resto Del stream Así que Básicamente Todo lo que te mostré Anteriormente Sería la información Importante Todo lo destacado Que va a llegar El día de mañana A FEC Mobile 24 Y mira Falta todavía Ver lo del código Pero pues sí Voy a cortar ya el video En caso de que haya Un código de más Ya sabes Estaré comunicado todo Por Twitter O también Por dentro de un short Para el tercer video del día ¿Qué les parece? Bueno Esto es todo De mi parte Nos vemos el día de mañana En un nuevo video Adiós